Por poco hoy no la cuentan, se trata de una pareja de motociclistas que iba circulando sobre la avenida José María Narváez y al llegar a su cruce con la calle Santa Clemencia en la colonia San Isidro, un árbol de grandes dimensiones se vino abajo y casi les cae encima Acto seguido la pareja aceleró la marcha de dicho vehículo y lograron salir ilesos La pareja de motociclistas viajaba sobre esta avenida cuando de repente les cayó el árbol, a punto estuvieron de que les cayera encima Tras la caída del gran árbol, tapó los cuatro carriles de la avenida José María Narváez en el sentido hacia Esteban Alatorre Será personal de Parques y Jardines quienes se encarguen de retirar los restos del árbol en la vía pública y se pueda continuar con la circulación de automotores Para Imagen, Martín Patiño Segura